Quédate esta noche Quédate a mi lado, no te vayas más Esta noche solo somos tu y yo Abrázame fuerte, no me sueltes, por favor Que mi piel necesita de tu piel Abrázame fuerte, no me sueltes, por favor Que mi piel necesita de tu piel Abrázame, solo abrazame Como si fuera la última vez No me sueltes, solo amame Susúrame hasta el amanecer Quiero perderme en piel Y con sentimiento para Joan Martos y Mauri Sebastián Machuca Quédate a mi lado No te vayas más Sálvame de esta triste soledad Desnudame el alma con tus besos Mi amor, si te vas yo me muero de dolor Desnudame el alma con tus besos Mi amor, si te vas yo me muero de dolor Abrázame, abrazame, solo abrazame Como si fuera la última vez No me sueltes, solo amame Susúrame hasta el amanecer No me sueltes, no me sueltes No me sueltes, solo amame Susúrame hasta el amanecer Como si fuera la última vez No me sueltes, solo amame Susúrame hasta el amanecer Quiero perderme en tu piel Sálvame hasta el amanecer No me sueltes, solo amame No me sueltes, solo amame No me sueltes, solo amame No me sueltes, solo amame